En el Salón Boyacá se llevó a cabo un encuentro interreligioso en pro de la niñez migrante venezolana, en el marco del Día Mundial de Oración y Acción por la Niñez. Hay una ventaja muy puntual del sector religioso. El sector religioso viene trabajando independientemente de políticas públicas, de acciones puntuales, de incluso líneas internacionales. Viene haciéndolo porque hace parte de su misión y su visión. Estamos felices hoy aquí en el Congreso de la República, gracias al Honorable Senador John Milton Rodríguez, porque nos permitió el espacio del Salón Boyacá y poder visibilizar, no solo a nivel del Congreso, sino también de todo el país, la importancia del aporte que tiene el sector religioso en la construcción de comunidades, en la reconstrucción de tejido social y en atender problemáticas como la que hoy nos convoca en este foro, Religiones, Niñez, Venezolana Migrante. Fue un encuentro donde los diferentes credos del país compartieron acciones en pro de la niñez, acompañados por UNICEF, Colombia, quien se une a este gran propósito. Creemos que es una riqueza infinita que haya muchas comunidades de fe, diferentes comunidades de fe que se unen ante este objetivo común, que es el bienestar y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso UNICEF apoya y durante muchos años ha apoyado el Día Mundial de Acción y Oración por la Niñez. Este año específicamente el tema que nos convoca es el tema de niñez afectada por la migración. Asimismo, el partido Colombia Justa Libres, por medio de su vocero, el senador John Milton Rodríguez, compartió sus iniciativas y resaltó la gran labor del sector religioso por la comunidad a través de los años. Colombia Justa Libres no solamente acompaña, sino que ha propuesto el proyecto Esperanza. Se le ha presentado a la Cancillería a la Presidencia de la República. Es un gran fondo común de atención humanitaria que permite el acceso y la participación de ONGs, de entes multilaterales a nivel internacional y obviamente de diferentes grupos sociales, incluso políticos en este proceso, porque la necesidad de atención de la niñez no tiene ni color político ni color económico. Nos involucra a todos y por eso la invitación a que sigamos acompañando este gran esfuerzo del Foro por la Niñez, de atención de los inmigrantes y gracias al Señor la posibilidad de reconocer la gran labor que por tantos años las comunidades religiosas han hecho en Colombia.